¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué estación parabas? ¿En el Abasto por homenaje a Luca Prodan o a Macheto? La D. En la D. Santa Fe, más astuto. Sí. No sé si es más astuto. No sé. La del Abasto podría ser un poco más canchera. Más con corazón, más emblemática. Sí. ¿Te gusta el rata? Él. Y es muy sensual. Arturo, hoy tenemos un año de lujo que no podemos despreciar. ¿Vamos a humear en el alvear juntos? Él es la estrella. Sí. Yo soy Watson, él es Sherlock Holmes. Eso está claro. Dedicate al tenis. ¿De verdad servimos nosotros todos los platos? Bien, bien. ¿Se sirve por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda. Por la izquierda. Yo sirvo por la izquierda. ¿Vas a ver? Yo no lo sé. Ante la duda siempre que decís la izquierda si no quedás como Mirta. Viste que en la Copa América Anoteca en Chile nos odiaban bastante cuando poníamos la final. Si le dimos a San Martín, a O'Hins, a San Paoli. Y ellos nos dieron solo a Vicuña y a Patricio Contreras. ¿Por qué están enojados los chilenos? ¿Cuál dijiste? Puyredón, ¿no? Línea de Santa Fe, Puyredón. No, le voy a decir a Petty que se apunte. En la semana vamos. ¿Petty qué se apunta? Petty le da la corneta y yo le doy con el teclado bien. ¿Sí? La corneta dice. ¿Es verdad que te sacás el tatuaje, Mili? Sí. ¿Y cómo hiciste? No, empezó un tatuaje. ¿Con goma de borrar? No, es con láser. Qué kilombo. Qué bueno. Para dos semanas, Mili, kilombo. Igual es que no me acuerdo de tu tatuaje de Yasmín que todavía lo tenés. Sí. Digo, ¿para qué me lo saco si Andy tiene su ex novia? Pero yo tuve cuatro años. Claro. Tienes cuatro días. ¿No querés estar en la banda? Vamos, River Plate. Quedan un poco de rock en este lugar. Tan frío. Ay, gracias. Le quiero a Mili y yo también. Gracias, Mili. ¿Qué haces después? ¿Crees que hablemos? No, pero a esto no lo vamos a poner. Rata, ya son las tres. Me parece que Mirta no viene. No, cuidado, vení. ¿Sí? Qué bueno. ¿Sí? Sí. Tenemos que volver a poner la alfombra roja. No sé qué están haciendo, chicos. Hola, Mirta. Nos hace el frío que pasamos. Buenas noches. Chao, chao. Es que vivimos en una dictadura. No es un comentario tremendo. Ay, basta, basta, basta. No es un comentario ofensivo para Videla, Macera. Basta, mire, yo vengo a pasar una noche agradable. Esos lindos muchachos que supieron hacer una tortura. ¿Talga de acá? ¿Talga de acá? Qué desagradable. Parece que es muy desagradable. La verdad, estábamos mejor en el 78. Qué estúpido. No entendió lo que dije. Sí, no entendió nada. No entendió nada. La chichota. No entendió nada.